buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 24 de junio del 2023 es día de san juan bautista hoy es sábado vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales y un poquito más de acuerdo a la tradición de la población de mocla hack de la visteca poblana hoy día de san juan se abren los encantos que vendrían a ser algo así como visiones o ilusiones que atraen a la persona según su debilidad y su ambición para desaparecer la tengan mucho cuidado si andan por ahí en 1518 en la segunda expedición española que diego de velásquez envía desde cuba hacia las nuevas tierras el capitán juan de grijalva dirigente de ésta arriba a un islote de chalchicuecan en las costas del golfo de méxico al recibirlo los aborígenes gritan culúa y por eso y siendo día de san juan bautista grijalva bautiza el lugar como san juan de ulua antes de hoy grijalva había tocado la isla de sacrificios y estas tierras serán pisadas por cortés en abril del siguiente año en 1520 tras vencer a pánfilo de narváez en cempoala veracruz hernán cortés arriba con sus huestes a la gran tenochitlán donde recibe noticias de la sublevación de los aztecas contra pedro de alvarado por la matanza del templo mayor cortés pone en libertad al príncipe quitláhuac al señor de tacuba y a otros dirigentes libre quitláhuac se pone al frente de los guerreros mexicas para combatir a los conquistadores en 1526 con objeto de solemnizar el regreso de hernán cortés de las hibueras se realiza la primera corrida de toros en la ciudad de méxico tenochtitlán estas han de popularizarse después con motivo de las entradas de los virreyes a la ciudad y la jura de los monarcas en 1882 nace en la ciudad de san luis potosí juan sarabia díaz quien habrá de distinguirse como precursor de la revolución mexicana al lado de los hermanos flores magón ha de morir en la ciudad de méxico el 28 de octubre de 1920 en 1895 nace en zacatsonapa guerrero la revolucionaria juana castro vázquez participó desde el 20 de marzo en el movimiento revolucionario como soldada de caballería del ejército libertador del sur y militó bajo las órdenes del coronel efrén román aranda se levantó en armas contra los huertistas y carrancistas en su estado natal en 1914 en relación a la batalla de zacatecas al amanecer de esta fecha las fuerzas constitucionalistas de villa al bando del general felipe ángeles entran a la ciudad de zacatecas ya que la noche anterior al triunfar no pudieron hacerlo por la obscuridad encuentran cientos de muertos en 1980 fallece en matamoros tamaulipas julia garnica cantante que alcanzó fama como primera tiple trabajando en el teatro lírico de la capital y en el degollado de guadalajara formó el trío garnica asensio muy popular en américa y europa con ofelia y blanca asensio fueron las primeras en usar el traje de china poblana en sus actuaciones se distinguieron interpretando a la ola de maría greber y rosa e imposible de agustín lara nació en el barrio de tepito en distrito federal en 1907 en 1991 fallece el pintor mexicano rufino tamayo creador de la técnica llamada mijografía y considerado uno de los patriarcas de la pintura iberoamericana cuyos cuadros son de los más cotizados a nivel mundial es autor de el muchacho del violín nacimiento de nuestra nacionalidad está en el palacio de bellas artes y sandías nace el 26 de agosto de 1899 en oaxaca y en la parte de abajo te dejamos la liga para que vayas a leer su semblanza que incluye una entrevista que le hicieron muy interesante en 2004 muere la escritora mexicana de origen alemán mariana frene bestein figura clave de la cultura mexicana del siglo 20 y quien dedica su vida a traducir al alemán obras de diversos autores mexicanos entre ellos juan rulfo ella había nacido el 4 de junio de 1898 en el ámbito internacional hemos de mencionarte que en 1542 nace el teólogo poeta escritor místico y reformador español san juan de la cruz cuyo nombre real es juan de yepes y álvarez fue colaborador de santa teresa de jesús y trabajaron ambos contra la reforma de lutero por eso formaron la contra reforma en 1726 es canonizado por el papa benito 13 y en 1926 declarado místico de la iglesia por pio 11 su obra incluye diversos poemas místicos y en particular un medallón con la representación de cristo crucificado en una perspectiva completamente diferente a lo que en su época se estilaba él muere el 14 de diciembre de 1591 y hasta ahí nuestras efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy suscríbete al canal ve a dar lectura a todas las efemérides que tenemos en el blog consulta la semblanza de hoy y otras que tenemos allí podrás picarle ahí a la derecha de la página del blog y bueno pues sé muy feliz en la lectura y